Igual tú no puedes dejar que pase eso Eh, voy a cargar, estoy en 5% Yo también Sí, pero el cargador es mío Sí, pero yo te estoy compartiendo internet Yo estoy hablando con mi novia Ah, con la que yo salía Muchachos, sí, pero mi celular es más nuevo La verdad es que estoy esperando un mensaje de su madre Oigan Pero al menos mi papá no me ha abandonado Estamos peleando por el cargador, no es necesario que te metas con mis problemas psicológicos Muchachos El cacho es que es mío y punto Lo necesito Este... ¡Ya! ¿Y usted qué? Estoy en 1% ¿Qué le pasa si nosotros somos los que lo estamos peleando? Es ley Ay, qué ley, ni que nada ¿Qué? ¿Dónde estamos? Artículo 243, escrito por la sangre de Zeus ¿Qué? El individuo poseedor del dispositivo móvil con menor porcentaje de batería Tendrá derecho prioritario del cargador en disputa En cuanto no llegue al mínimo del 20% de carga Pero eso es injusto Con la sangre de Zeus ¿Qué? La verdad es que no es como para llamarnos a la madre con una huevada ¿Qué? ¿Qué? El mono y voz con esa polla de Laura, qué huevón Esa polla se ve que se ilusiona muy rápido Llevamos saliendo dos semanas como se va a ilusionar Mono papi, ojo Que esa polla se ve que está muy enamorada Y yo le he dicho mucho Esa polla papi Que el fin de semana pasado que salimos besito aquí, besito allí Es que yo siendo usted la llamaba y le aclaraba las cosas Amiga, ¿tú no crees que vas muy rápido con Sebastián? Ay amiga, no Peladita ya debe estar más ilusionada Pues ya me molan todos, si lo voy a poner en altavoz Porque se den cuenta que va a ilusionar Espera Sebastián, Sebastián Hola mi cosita hermosa, preciosa, lo más lindo de este mundo ¿Cómo estás papacito? Hola Laura Yo te llamaba para aclararte, decirte que he pasado muy rico contigo estas dos semanas Que hemos compartido, pero no quiero que te ilusiones Que sigamos siendo amigos, tú eres una muy buena persona Me cae súper bien, pero No le vas a ser que es huevón Pues no, normal, ilusionar, no Simplemente es porque yo quería aclarar, pero no, no, hágale La buena Laura, después hablamos Si ves amiga que no había necesidad de mirar vestidos toda la vida La vida, no hay ganado Y ya puedes que te lo hagas, huevón Estamos hasta acá, huevón Oye, lo milo ¿No vas a decirlo? No, oye ¿No vas a ser más aburrido que una universidad? Yo voy a cancelar la carrera No, ¿qué pasa? ¿Cómo que la vas a cancelar, parcero? No, está muy duro, parcero No, 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 no No hay que salir adelante mismo, parcero Porque duro, duro Al ver a Isa, parcero, pensando en esa vuelta que se ve la relatividad Duro, ese man de Astro cuando llegó a esa amiga de piloto a la luna Duro, ver a Bruce Lee peleando con la señora Laura Luise Lee Duro, ver el reality, parcero, de Jorge Balón, el de Onomicosis Duro, eso es duro, mío Ese para adelante, parcero A ver si hay que pasar, usted tiene todas las razones Ay, pero mío, hay que pensar adelante en positivo Cuente, a ver, muestra a ver pues para yo le colaboro ¿Cuál es la tarea? Tengo un parcial de trigonometría, vea Trigonometría, engargo, veo No, parcero, cancela la carrera Yo no, yo creo que voy Amiga, últimamente me están gustando los hombres, amiga Hola amor Hola amor ¿Qué más, amor? ¿Cómo estás? Amor, ¿sabes qué? Que saludos de mi primo Uy, no, marica, pero está re feo Ay amor, pero él tiene bonitos sentimientos Te reñero Vea, él es re feo Que él tiene bonitos sentimientos Te doy una oportunidad Bueno amor, dígale que yo le regalo la cita Vaya que va la fija Hágalo, hágalo Ay, disculpe la demora ¿Cómo te llamas? Danneidy ¿Tiene novio? No Ay amor, me gustó muchísimo Qué rico Amor, ¿sí se escucha bien? Obvio, mamacita Amor, ¿y si se pueden sonar bien las narices? Claro, bebé Ay amor, sácame esa lengüita ¿Cómo cuántas palomas habrá en el parque? ¿Será que se pueden domesticar? No ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién, idiota? Su esposa Ese día amor Amor, vámonos ya que ya está tarde Venga yo pago y ya nos vamos de una, ¿ve? Ve amor Dime ¿Por qué no pagas esta tú? Es que mira que justamente aquí no tienen data Ni vos sabes que yo ando es con pura tarjeta Yo nunca tengo efectivo Bebé ya llegué, estoy abajo Ah, listo, dale bebé Entonces yo ya me voy a arreglar y bajo en unos 10 minuticos, dale Y bajo en unos 10 minuticos, dale, dale 10 minuticos, dale, dale ¿En 10 minutos está lista? No, maría Muchachos, de ahí Lucas pues que acabó la botella pa' la otra, el trago muchacho y no como la de guimos Ah, bueno, listo, yo pongo los míos de una vez Epa, vaya, yo pongo los míos de una vez Manito, póngame los 10 pesos ahí que mañana te lo pago Oigan, te lo juro, manito, póngame los 10, homen Bueno, vamos a subir las historias Y este internet, ¿por qué es que no me está navegando? Ay, este morgoso celular, ¿por qué es que no está funcionando? Hombre, ¿vos crees que mi platica no vale? ¿Vos crees que mi platica no vale? La factura que yo pago los datos para que navegues, ¿qué? La factura del wifi, ¿qué? Vos no me la pagás, me volvés mi plata Yo no he pelado de recocha, tratame serio Es más, vamos a arreglar esta situación de una vez Solito perdí mi plata Me volvés mi plata ¿Qué está haciendo, huevo? Su celular no quiere funcionar Si no es el celular, son las redes sociales Ay, mi celular, mi celular, mi celular, mi celular Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Pero párenme, hola es cuando le estoy hablando ¿Pasó? Vea, escuche este mensaje Hola, soy Karely Fernández, directora de WhatsApp Este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios Que solo nos quedan 500 cuentas disponibles Para nuestros teléfonos y nuestros servidores Vea, pero no se ría Escuche, mire a su abuela como está de asustada ¿Mi abuela? Mija Mija, usted ya se dio cuenta de todo lo que andan diciendo Hoy como le parece que van a quitar el WhatsApp, mami, hoy sí te Vea, su tía Marlin le mandó un audio y usted no lo ha escuchado Mami, qué pereza Ay, escúchenlo Papi, reenvíense audio que están mandando Por favor, no se le olvide Reenvíenlo, que van a quitar el WhatsApp Mami, yo te he explicado mil veces que eso es mentira Ay, téngame paciencia Me vas a hacer explicarte otra vez Si fueran esa amiga suya, la borracha a ella se le explicaría una en mil veces Juanjo, marito Ejeito Una en mil llama Uy, eso que pensaron en la última del Gedanken ¿Qué supone? ¡Qué amarito! ¡Qué amarito! ¡Qué amarito! ¡Qué amarito! ¡Qué amarito! ¡Vamos amarito! ¡Eh! ¡Qué amarito! ¡Se pasaron! ¡Joder so! Me va a acompañar el centro a hacer unas vuelticas So voy fan de mi novia Ah, ya tiene novia Sí, mano Y el man me va a coger la tarde Hablamos luego, Siza Ah, listo, hágale, todo bien Oh, eso, prenda y pues es duro Ah, la verdad que usted no tiene manos Pero no, hágale que yo me voy a suave Para que me va a caer ¿Quiere? Saque pues la lengua ¡Coma pues! Usted me dice que sí para no comer ¡Coma! ¡Que coma pues! Un, dos, tres por Alejo Que está detrás del árbol Alejo me cambió Pero nada Usted parece harto a él ¡Sodo! ¡Alejo! ¡Ah, no! ¡Volvió! ¿Y entonces? Pero a decirle que me voy a casar ¿A casar? Sí Es más Me va a coger la tarde Luego que voy a ir a comprar los anillos Ah, listo, hágale Papá, ¿me lleva bonita? Te ves divina, mi amor Habrán espacio porque me viene una rondita ¡Sí, mala duda! No vas a pagar muy car... Me da el favor y se cambia ya Me da el favor y se cambia ¡Ay, sí, 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 sí Papi, me da la tijera muy guay Ay, tan linda ¿Va para la piscina? Habrán espacio porque me viene una rondita No vas a pagar muy caro Eh, mejor yo la acompaño, Camine ¿Cómo se tendría a bailar? A ver, muéstrame pues a ver cómo baila la bebé Ay, tan linda Habrán espacio porque me viene una rondita No vas a pagar muy caro Eh, amor ¿Podemos hablar con Guadalupe? Venga, mamá No vas a pagar muy caro No vas a pagar muy caro No Bin Ich Ticho No vas a pagar muy caro ¡Suscríbete!